Vive Dios que hasta en prisiones y con vuestro carcelero habréis de reñir. Moncada, pero sois vos. En efecto. El de Moncada en la torre. Dejadnos, buen hombre. Eso. Dejadnos, digo. Es que yo... Si desenvaino el acero vais a quedar en la torre, pero vive Dios que muerto. Pues que así lo supliquéis, señor Marqués, obedezco. Aunque cierre no me importa. Me abrirán mis escuderos. En vano pretendo, Marqués de Moncada, hallar las razones que aquí os han traído. No sois por ventura mi buen camarada. Camarada vuestro quien ha delinquido. Mentís. ¿Qué decís? Mentís. Y vos de vos os reís como yo me río de vos. No comprendo qué decís. Será porque no querís. Que está claro, vive Dios. Siempre fuisteis enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico. Y aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Yo sé, Marqués. Lo sé yo. Que en esta torre cautivo está un caballero altivo que nunca enrobar soñó. Que si en un castillo entró, no entró en él para robar el aljófaro de un collar que aún valiendo es baladí. Sino que entró en él... ¡No! Sí. Yo lo juro. Para amar. Miente quien tal cosa diga. El que confeséis no espero. Pues que sois un caballero y a inmudecer os obliga algo que os ata y que os liga. Pero por casualidad, si traiciona la lealtad que tal cosa en mí no cabe, como todo al fin se sabe, yo he sabido la verdad. ¿Con la verdad disteis? Di. Pues suerte tuvisteis. ¿Y si os engañaseis? No. ¿Estáis bien seguros? Sí. ¿Acaso visteis? Lo vi. ¿Y sabéis que yo? Lo sé. ¿Pero cómo? Os lo diré. Más por Dios, tranquilizaos. Estoy tranquilo. Muchas gracias. No hay de qué. No hay de qué.